Bajó bien para Uvita, se viene San Lorenzo, busca la victoria, el pasa atrás, buena para Ramírez, domina, Ramírez ¡Qué pedazo de gol, mamita mía! Para empatarlo, recién está en el área, Oscar, la pincha al área, le queda una chilena, el palo, ¡gol! Hombre que están esperando el centro, que la buena es Julio ¡Gol! ¡Listo! Aquí tiene Cardoso, el centro de Casino para Martín y en el chileno con la... ...para Pinoza, el centro para Guanchope, ¡golazo! ¡Gol! Siempre está Junque Esteves, el rebote Kalinsky, Kalinsky, ¡golazo! ¡Gol! 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 Ahora se anima Racing desesperado, obligado, le queda Romero para empatarlo, Racing está en el área, Oscar, la pincha al área, le queda una chilena, el palo, ¡gol! ¡Gol! ¡Nicha López! ¡Gol! ¡Golazo, golazo, golazo! El fútbol, viva el fútbol, el Licha López metió una chilena en el área, el punto penal, gol de Racing, empata el partido, la Academia, a los 45 minutos del segundo tiempo, era demasiado premio la victoria para Independiente. Disanto con el pecho, Disanto la bajó bien para Uvita, se viene San Lorenzo en busca la victoria, el paso atrás, buena para Ramírez, domina Ramírez... ¡Qué pedazo de gol, mamita, mía Rojas! Lorenzo, golazo de Gaby Rojas, en una noche que venía muy buena con las ejecuciones que hacía desde la izquierda, metió una pirueta, la dominó con el pecho, una tijera extraordinaria de Gaby Rojas. ¡Gol! ¿Qué te pasa, Marialito? Aquí la tiene Cardoso, el centro de Casini para Martini, de Chilera, golazo. ¡Gol! 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 Espinoza, el centro para Guanchope, golazo. ¡Gol! 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 De Huracán descuenta Ramón Ávila, todavía... Abre, va jugando para Sartre, de primera, de primera, para Sacripanti, de primera, para Sacripanti, levanta el centro, le quedó a Riaño, aguanta, tira a los chilenos... ¡Gol! 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 Extraordinario gol de Riaño, de una chilena fenomenal, en un lugar muy difícil... En el ataque, Asada, juega en la pelota, Yamil Asada para Nani, ahí está Nani, maniobrando Nani, el arquero, la manotea, ahí está, el rebote, ahí está, viene de Sábato, la chilena... ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golazo, Mauro! ¡Gol! ¡Golazo, Sárate! ¡Gol! 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 Golazo de chilena del picante Pereira, espectacular, la agarraste bárbaro picante, la hiciste fenomenal, pusiste el segundo. Con el primer gol de la noche, centro que viene pasado, arriba Vázquez, la bajó, golazo, gol Marino, gol. Golazo, teñuel, se lo hizo Guillermo Marino. Aquí está Dala Líbera que quiere liquidar el partido, con Fleita que no está en posición de adelantada, Fleita, golazo. Golazo de la Academia, Juan Ramón Fleita. Venecero, Racing. Regi acompaña, sigue Regi, Mesera también espera. Allí está Romero, golazo. Gol. Gol. Golazo. Lo que fue el toque de Luchanz, Chile el espectacular. Gol, Zelaya. Gol. Independiente, golazo de Zelaya, independiente, uno de un cero, que golazo de Zelaya, de Chile en el ángulo. Gol. Este es Xavi, el Mantica espera. Este Xavi, el Mantica que no podía. Cerraba el jugador Corbalar. La chilena, gol, Martínez. Gol. Gol. de casi 30 mil espectadores está ingresando rugger y cabezo de volar cristal de la suelta para cabral allá va papa traba cabral gana primero bonzón en el rebote le queda cristal de golazo golazo llega caraclo tampoco a petir y no tiene celasa no le pegó bien y mamarracho la defensa en esta jugada de arsenal el cabezal golazo de chilena el pelotazo de trombeta alisandro que golazo viejo perdone gringo lo pisé perdóneme le pido disculpas al relator observen que genial mi viejo pero que genial que genial observenlo no voy a decir nada alí va el chirola iriarte el centro de iriarte pérez no lo habían empujado allí llegaba al cena que se lo volvó pérez que llegaba a gol gol primer palo la va a tirar taba llegaba bros y se pasaron todos que golazo gol le da ortigos a centro al área el cabezazo de escudero el cabezazo de escudero el goleador del campeonato se llama luna gol sólo villar es buen ataque de racing pelota para villar atención con esto está la noche vino el centro gol 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 mendoza sigue mendoza está esperando pereira por atrás aparece musy solito musy solito musy vino al centro gol 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 Rafa Sánchez que había entrado en el segundo tiempo. El flaco Vilos está en el área. Allí está uno de los jugadores más altos del fútbol argentino. 26 minutos, 1 a 1. Qué buena definición, teniendo en cuenta que él adjudicó la salida del artero, dejando la mitad de camino. Valdasi es el árbitro. Otro balón parado que mete miedo a la pelota que va llegando arriba para subir. Estaba Pelegrino, llega Fuentes. ¡Gol! ¡Qué gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Increíble! ¡Gol! ¡De Bele Fuentes! Ni él se lo va a creer Pedro. Dos para Bele, cero para Olimpo. ¡Qué gol! Sí, no sé si se lo va a creer, pero lo hizo... ...esta fusa. Rodríguez, buen cabezazo para Graziani. Se va Graziani. Sigue Alfredo. Alfredo, Alfredo, por el medio de la torre. Se viene el toque para la torre. La torre, la chilena. ¡Golazo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Ay, por Dios, qué golazo! ¡Golos, Dios! Zapata. López. López. ¡Gol! 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 En el toque a Maidana, desbordoso en el centro, Maidana. ¡Gol! 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 Allí va Bencasis, otro centro, le queda Rojas, chilena y gol. ¡Gol! 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 ¡River! Lo hizo Ariel Rojas. Está rapidísimo, Ariel. Señoras y señores, con un golazo, empata a River. Vickio, viene en el centro de Vickio. La buscaba Aute. ¡Gol! ¡Gol! Pero atención, más goles de Lanús acrobático, Martín, Raúl, Vilayonga. ¿A cancha español? La ha enganchado de zurda, ¿no? Vamos a verlo de nuevo, en cancha de español, para ganar 1 a 0, al equipo del Bajo Flores. El gol, entonces. ... movimiento para Leguizamón y para el Papu, para el Papu, tiró un caño precioso y escapó y tiene centro para Leguizamón. ¡Golazo! ... de Arsenal, no busquen más, me parece. Tenemos el gol de la fecha. 9 minutos casi, golazo de Chilena de Leguizamón. 1 a 0, gana Arsenal. ... fecha. ... quiere sacar a todo, hermano. Rosales, estaba quedando para Sarmiento. No puede, hurtado, la media chilena. ¡Gol! Porque además... Ahora sí, señores, busca el segundo, Neuber, se mueve, Coco... Queda, sigue el peligro, media chilena. ¡Gol! ¡Gol! Por adentro. Mirá cómo define. Perú es larísimo cómo define. Define de zurda, de aire. Contra Gurela. Contra Gurela, sí, claro. Que era un tipo querido por los hinchas de Lanús. Que ahí vio como la pelota le pasaba... Rinsu Tesuri, busca el disparo, llega Menéndez, está, gol, 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 gol. A ser Martín, está, no podíamos querer pelear en área, la sacan a media, no pasa nada, el peligro, está, golazo. Vamos a ver la jugada, no hay ningún jugador de la general fuera de juego, aquí tampoco, el palo salva primero a River, no puede. ¡Gracias!